Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y fundamentalmente tratando de poner el eje en el presente y el futuro, ¿no? Veníamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y damos paso y bienvenida a Lorena Batispiol, de Abuelas de Plaza de Mayo. Y qué conexidad, porque realmente si alguien ha luchado por uno de los derechos más importantes de las niñas, han sido las Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, queremos hablar con Lorena para que nos cuente un poco cómo es esta nueva embestida que tenemos que hacer todos y todas los ciudadanos y ciudadanas para que las Abuelas cumplan su cometido y puedan realmente tener la tranquilidad de estar en sus últimos años en paz con su misión, ¿no? Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. Contanos un poquito, ¿cómo llegaste vos, Abuelas? ¿Cuál es tu rol? Bueno, la desaparición de mis padres es lo que provoca justamente que mi abuela llegue a la casa de las abuelas. Ella, en ese andar que empezaron todas las madres buscando a sus hijos desaparecidos, se fue encontrando con otras mujeres que también tenían que buscar a sus nietos y nietas por nacer, pero también que habían desaparecido con sus hijos. Entonces, ellas son las que, de alguna manera, le ordenan a mi abuela la búsqueda, ¿no? También, nosotras, bueno, yo tengo una hermana mayor, somos dos, las que quedamos al cuidado de nuestros abuelos maternos, cuando mi papá y mi mamá desaparecen el 31 de agosto de 77, mi mamá con un embarazo de seis meses, y a ese bebé es al que buscamos, del cual no sabemos si es nena o nene, porque no tenemos, al día de hoy, ningún testimonio del parto. Mi abuela hace todo el recorrido de los primeros años de la institución, nosotras, junto con el resto de la familia, tanto paterna como materna, en el 86, 87, incorporamos nuestra muestra de sangre, a lo que abuela se estaba como inaugurando, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero en el año 2000, aproximadamente, 99, 2000, mi abuelo enferma, se enferma con bastantes complicaciones, y requería la atención diaria de mi abuela en la casa. Y ahí es cuando con mi hermana decidimos acercarnos a la institución y ponernos como al servicio de lo que sea necesario. Nosotras comenzamos, en el 2001 aproximadamente, a colaborar en lo que es el archivo biográfico de abuelas, que era un proyecto que, por suerte, que se pensó en ese momento, y se pensó a raíz del fallecimiento de un abuelo, y en darnos cuenta en ese momento, de que si los nietos tardaban en aparecer, tardaban en ser restituidos, no iban a tener la voz de sus abuelos contándoles la historia de los padres, que es la voz que abarcaba desde nacimiento hasta la desaparición. Entonces, se comenzaron en el año 2000, 2001, bueno, hasta el día de hoy se siguen haciendo entrevistas a los familiares donde nos van contando sobre esos padres desaparecidos. En el 2008 se da en la institución también otro momento, otro hito, por ahí de todos los que tienen la institución, que tiene que ver con que las abuelas también se empiezan a dar cuenta que el estatuto que ellas habían escrito en los años 80 solamente hablaba de que podían integrar la comisión directiva abuelas, pero habíamos llegado al 2008 con faltante de abuelas. Entonces, lo modificaron para que nosotros, los que éramos hermanos que buscábamos y los que eran nietos que ya habían restituido su identidad, pudieran integrar la comisión en reemplazo de nuestras propias abuelas. Es así que yo en el 2016 me ingreso a la comisión directiva como vocal, es un súper orgullo, la verdad, esa situación. Sí, pero es triste porque tiene que ver con eso, con que nos están faltando las abuelas para que ocupen esos espacios. Nosotros la búsqueda que hacemos son personas que hayan nacido entre el año 75 y el año 80, porque son esas las familias que tenemos en el Banco Nacional de Datos Genéticos que están buscando. Obviamente que siempre nos extendemos un poquito entre el 74 y el 83, la búsqueda es un poco más amplia porque, bueno, puede suceder esta cuestión de que los hayan anotado un poco después de la fecha verdadera de nacimiento. Estamos hablando de ya personas entre 45 y 40 años, es posible que tengan hijas, hijos, y así como, bueno, las abuelas en su momento fueron a las aulas de las escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias, hoy en día nos toca a nosotros volver a hacer ese recorrido porque en esas aulas pueden estar nuestros sobrines, los hijos de nuestros posibles hermanes están hoy en las aulas. Plantar una semillita de duda, esa semillita puede llegar a la casa, al hogar, a la mesa de la cena, y ser el puntapié inicial de una conversación que puedan tener en familia, desde donde un niño o niña le pregunta a su padre si sabe quién es. ¿Vos, hijo, hermana y tu abuela, siguieron alguna pista? ¿Dónde suponen que nació tu hermano o hermana? ¿Tienen idea de dónde nació? Sí, nosotros sabemos que a mis padres se los llevaron a Campo de Mayo, entonces lo que sabemos es que Campo de Mayo sí tenía un espacio preparado para recibir a los bebés. Hubo todo un diagrama de médicos, enfermeras y monjas, en el cual se encargaban de asistir a la detenida en el parto y luego robarle ese bebé y entregarlo. Entonces, de los nietos y nietas que ya recuperaron su identidad y que pertenecen a ese centro clandestino, podemos ver como esta operatoria que se repite, por lo menos en tres casos, de niñas donde interviene el movimiento familiar cristiano. Él ya estuvo preso, ya cumplió su condena justamente por eso y además estuvo preso porque se quedó con un bebé de esos. O sea, además de haber entregado otros, uno de esos se lo quedó él. Y cuando las abuelas lo supieron y le pidieron a la justicia que lo cite por esta causa, él se jugó con toda la familia a Paraguay. Los apropiadores no tienen una condena que nosotros consideraríamos justa, porque vos te robás un bebé, lo mantenés durante más de 20 años con su identidad falseada y cuando llega el momento del juicio le dan 5 años. Bien, a esos adolescentes yo les diría que lo que ha pasado en la dictadura y que para ellos puede sonar como algo antiguo, algo viejo, en realidad sigue teniendo hoy repercusión en todas nuestras vidas. Así como posiblemente sus padres o sus madres tengan su identidad robada y cambiada, ellos también están sufriendo ese mismo robo de identidad. Primero que lo hablen en casa porque en realidad nosotros no podemos recibir a menores con estas cuestiones o con este tipo de denuncias, pero sí que los charlen en casa con sus padres y que luego esos padres o madres puedan acercarse a abuelas. En el caso de quienes hoy tienen mi edad, porque yo estoy a punto de cumplir 44, tenía 11 meses cuando se llevaron a mi mamá, o sea yo me iba a llevar un año y piquito con ese bebé por nacer. Obviamente que es muy difícil, muy dura toda esta situación. Es calofriante, por un lado pensar en todo lo que estás contando y por el otro lado se nos eriza la piel de ponernos también en tu propio lugar y en el tuyo y peor aún en el de las abuelas, ¿no? Con todo este recorrido y su edad donde la sensibilidad y bueno, ver que estás más cerca del final y no haber logrado encontrar a tu nieto o a tu nieta es algo muy, muy, muy duro. Así que bueno, cuenten con nosotras y nosotres vamos a estar acá desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde Radio Sónica, con gran compromiso. Te agradecemos muchísimo Lorena Batistiole. Ahora lo dije. Batistiole, sí. Y dale un beso y un abrazo muy grande a todas las abuelas de nuestra parte y sobre todo en lo personal que vos puedas encontrar a tu hermano o a tu hermana, ¿no? Porque también es muy fuerte lo personal. Así que un beso enorme. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Solamente quiero decir que nuestra vicepresidenta Rosa Reusinblit en cinco días está cumpliendo 101 años. O sea, son eternas. Las abuelas son eternas y están haciendo todo lo posible por quedarse en este mundo justamente para terminar de encontrar a todos los nietos y nietas que nos faltan. Así que gracias. Gracias millones Lorena. Bueno, y a vos entre 40 y 45 años te estamos buscando. Más información en la página de abuelas. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos con más Café con Luber. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.